¡Suscríbete al canal! 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 con tu bolso, con la mochila, con la bolsa de Gabriela y tu bebible. ¿Todo lo he llevado? Era una broma, no me lo habías. Los dos. Los dos es que expectantes había pasado que viva la inteligencia. ¡Ay, Gaby! ¡Está Gaby! ¡Gaby! Faltas tú, literal. ¡Gaby, faltas! Es que, es que, madre mía. No ha querido venir porque es una rebelde. Porque mañana tienes que hacer 6 de mañana. También. A los 6. Yo, así, levantarse a las 6. ¿Qué no pasa nada? Sí, pero Gabriela te levantarse las sacas tú. ¡Uff! Han bebido, no, chicos. Lo peor es que no. Somos así, los normales. Lo peor es que no. Si nos conocís y sabríais que somos así. Good night, good night. Good morning, good morning. ¿No están echando? Good morning. Good morning, good morning. Good morning. Oye, que calor, ¿no? ¿Soy la única que no lees desde aquí? Pues imagínate que tengo gafas. A ver, hay tampoco. ¿Están graduadas? Sí, pero solo por un lado. Uy, ¿por qué? En este tengo dos y en este tengo 0,75. Por un lado, mirad así. Yo tampoco. Es que ¿sabes qué pasa? Que Aida tiene complejo de Harry Potter. Ella se cría de Harry Potter. Entonces Aida las tiene. Aida y yo tenemos la misma guaja. No te voy a decir lo que te he dicho porque no has visto todas las pelis, ¿eh? Sí, soy Dobby. Porque me muero por ella. ¿Sabes que se muere? ¿Quién le ha hecho su spoiler? Porque se muere por mí. ¡Ah! Jesús no lo sabía. Hostia, la vista está terminada. Me ha hecho ya el spoiler. No, ya lo sabía. Es el momento más emotivo de todas las pelis. No me lo digáis, no me digáis en qué número. No me digáis en qué número. No me digáis en qué número. No, no, no te lo decís. No, no te lo decís, no te lo decís. Yo, de hecho, que no me acuerdo. Yo sí, yo sí. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Mira para allá. Mira para allá. Mira para allá. No, mira. Eh, miradme. Uuuuuh. Ese es. Vale, sí. Ya está yo. Hoy vamos a ver la segunda parte de la 4, que es por donde hemos... Segunda parte de la 4, porque hemos visto el principio nomás. No. Me queme, me quede. No, 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 no. Jesús. Jesús. Jesús es el guideline. Tú tienes que cantar. Venga, Amaya, empiezo una canción. Luego la tiene que seguir Aida. Luego yo y luego Jesús. Empiezo yo a cantar una canción. Luego la sigue a Jesús. No, no. Aida y luego me digo a Aida. No, hace dos armonías. No, hace dos armonías. No, hace dos armonías. Mira, una armonía es una nota pues tienes que subirle dos tonos más allá. Yo no llamo. No llamo ningún tono. Que sí, mira. Yo tampoco llamo ya. Mira, do, re, mi. Pues el mi es la armonía del do. Vale. Do, 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 do. Entonces tenemos que cantar. Una de la misma trase. Una de la entona do. Y otra de la entona re, por ejemplo. A ver. Abre. 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 Preparada para la fiesta de pijamas y pijamas. ¿Por qué no tenemos pijama? Yo ya vengo en pijama. Parece que no tengo cuello. Voy a enseñar mi cuello. Tengo un cuello de cisne. De cisne negro. Ay, me encanta esa película. Cisne negro también. Parece una bailarina. A mí me gusta ver nada de los cisnes. Y se suicida. A mí también. Me encantaba. Me encantaba. Lo que se te ha quedado. Me gustaba, bueno, ya no me acuerdo. Me gustaba la de Cascabeles. 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 No, no, no. Yo tengo tres funciones de la Cascabeles. Las doce bailarinas. Las doce bailarinas. Porque ella le daba para las canciones. Las doce bailarinas. Yo tengo tres funciones de Cascabeles en diciembre. Cuatro. Digo tres. ¿Se te ha dicho de mí? No, de mí. Es de mí. No, es que antes le he dicho. Has pedido tres de pato a todos. Bueno, antes le digo. Has pedido tres de patatas. ¿Tres de patatas? Es que lo que se ha hecho en la mano le corto por cortocircuito. Lo que Lucía me pega. Cuando no le crees. Alguien me diga. Sí, que se van a creer. Es grama. Es ha ido. Es que la gana el busto. Y se ha quedado así. ¿Dónde te pega, Maya? Yo también quiero, mi uno. Es grande. Únete, únete. Oye, no, no sé qué te ha pasado. Un momento. ¿Se puede contar? Te esperamos. Amaya. ¿Se puede contar qué te ha pasado? ¿Te ha pasado? No, no, yo no lo he dicho. ¿Te ha pasado? ¿Puedes contar a alguien? ¿Conectamos a alguien? ¿Conectamos a alguien? ¿Cómo hemos conectado a alguien? Venga, vale. Ay, hablamos con la gente. ¿Qué guay? ¿Parezco deforme en esta postura o estoy bien? La verdad que parece un poco retrasado. ¿Qué guay? ¿Qué guay? Levanta los hombros. Es que yo no me estaba viendo. No, alguien random, random, random. Por eso, esto es random, literal. A ver, baja ahí, a ver si yo me voy a llamar. Bueno, en verdad, quédate ahí cuando alguien nos saldita de aquí. Venga, vale. Ahora, pero... Pero eso te parece en plan... De maléctica, en plan de... ¿Vos? Me pica el tobillo. Quiero hacerte un poco para mi hijo. Me pica el tobillo. Muchísimo. Ay, que amo, odio. Es una araña. A un poco más, por el sentido. ¡Una rata! Me pica muchísimo rabia. No, pero me voy a enfocar. Le pica el tobillo. Le pica el tobillo. ¿Estáis matando moscas? Ya, 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 bueno, un poco Me parece que estoy calentando para el entrenamiento Bueno, ya se acabó el show Ay, mira, mira Parece que vamos borracho A ver, acepta, acepta Venga, venga, ya Hola, hola Hola, ¿qué tal? Hola ¿El loro habla? Cuando quiere Joder, cómo ha ido, va a ir hace un rato ¿Cómo se llama el loro? Yago A ver, levanta la cabecita ¿Cómo se llama? Ñaco ¿Qué tal? ¿De dónde eres? De Sevilla, ¿y ustedes? Pues de acá uno a un lado Hay un granadino, yo soy de Madrid Estas dos son vascas Una de esas y la otra de Bilbao Yes ¿Y cómo? ¿Estás como con el pájaro hoy? ¿O no te hace daño con las carcillas? Yo he cogido un loro ¿El qué? Tengo un ¿Y si no te hace daño con las garras? No, no, qué va, qué va Yo una vez cogí un loro y me hizo un daño Oye, el loro no lo pasa muy mal en Sevilla en verano No La verdad que no Antes hemos comido en frente de una veterinaria La verdad que Aunque sea verano Está fresquito Sí Sí, Juan Yo veo un frío, ¿eh? Un frío No, pero en verano en Sevilla hace 25.000 grados Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un chiste No sé cuántas chistes Estamos haciendo una pregunta Una pregunta por cada persona Venga, buena noche ¿Qué? No, estoy saludando a mis seguidores ¿El qué? Ya vais fuerte ustedes, ¿eh? Sí Es que tenemos un clan Un clan Un clan Un familia Un colegas Eso es muy, muy bueno Muy bonito A que sí, a que somos los mejores Hombre Faltaría más Hombre Hombre Hombre, hijo de García Hace el pájaro, tú ¿No le puedes intentar hacer que hable? Que nos diga algo Un piropo Es que Habla Habla solo Habla solo No es porque yo diga que hable, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Ayaco ¿Cómo era? Yago, Yago ¡Ayago! Como el de Aladín Yago, ¿qué dices? ¿No has visto Aladín? Se llama Yago El pájaro El loro Ah, ¿sí? Claro A mí, a la línea de mis favoritas Yago Yago se llama Qué guay, qué guay ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo tengo una compra-venta de coche Y un criadero de American Bully American Bully No sé qué es Yo la boca Ah, ¿de perros? Uy, ¿eso con Aladín? Sí Ahora tenéis un millón trescientos seguidores Guau Ya tenéis seguidores, ¿eh? Ya, bueno Cositas 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 Un millón trescientos, guau Somos una gran familia Que sí No, de verdad De verdad somos una familia de la hostia En plan Eso es lo más Eso es lo más bonito Y lo más importante Una gran familia Sí Es que cada una de las personas que están ahí Guau Paco, buenas noches Yo sí Yo otra Eso es bonito, ¿eh? Eso es bonito Eso es bonito ¿Qué relación creéis que tenemos entre vosotras? Un saludo para Ecuador ¿Qué relación creéis que tenemos entre nosotras? ¿El qué corazón? ¿Qué relación creéis que tenemos entre vosotras? ¿Qué relación tenéis entre vosotras? Esto Claro, entre vosotras tres, ¿no? Claro Sí Yo pienso Pienso que sois hermanas Hermanas Prima La novia De la hermana De la tía De la prima La cuñada La vecina ¿Qué creéis? Mira, mira Él dice que sí Él dice que sí A todos Somos la mejor familia de colegas Mira, mira, mira La verdad que sí Que soy la mejor persona Que han entrado en mi directo A ver A ver Es que El diago Escucha Escucha Si lo dice Millago Es real Si lo dice Millago Es real Es real Míralo ¡Míralo! ¡Míralo! Está contento Es que somos la puta Mejor familia Tío La verdad que Mira Está súper Está vuelto Loquísimo Está huerto Eso es porque La habéis caído bien Dime caso Dale Crack Ya ¿El qué corazón? ¿Sólo tienes una mascota? Sí ¿El guacamayó? ¡Míralo! Está pasando Oye Me voy a sentar Que me estoy viendo muy amor Bueno tío ¿Cómo te llamabas tú? Yo David David ¿Cómo? David David Pues encantada David Te mandamos un besazo enorme Igualmente Familia Un besito Hasta luego Adiós Hasta luego ¿Cómo se? Es que no sabemos ¿Cómo se quita? Bueno Pues ya está A ver ¿Qué nos han mandado? Como ha encantado También es súper divertido No quiero tomar esto La verdad ¿El qué? ¿El loro? Pero me he sentido un poquito El loro ¿Se me ve? ¿Se me ve? Venga Otro 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 Venga No, no, no No, no, no ¿Qué? ¿Tenido ahí estás? Es verdad Así no ¿Cómo? ¿Cómo hace el loro? Es casual Ah, ya está nosotros Yo me paso mejor Con estos locos Oye, ya está viendo Es vuestro loro Mira Es que admira Este calcetín Es súper chulo Súper calentito Fotopies no, eh Eso ¡Páramen! Fotopies Fotopachardi ¿Cuánto le falta Vídeos? Mira con la línea de pies No, lo sabemos Voy a mirar ¿Se pueden mirar? Vale, no Vamos a mirar Vicio Esta niña Era mucha niña Ay, ay, ay No vamos a ver Porquí ¿Qué? Me acuerdo de mí ¿Dónde estoy? Jesús ¿Te hacemos un sitio? ¿Qué? Claro No, ahora vengo ¿A qué nombre está? Aida Lucía está abrazando a Aida Pues yo también Uy, perdón Te está haciendo manitas Bueno, mis niños Venga, vamos ¿Es el vicio? Sí Venga Oh, lo de directo ¿Qué? Comido ¿Qué bueno? ¿Qué hubo llamado? Vídeos Se estaban haciendo manitas de través mía La cena ¿Has enviado el vídeo que te he enviado? Ay, mira Bueno, ahora vale Ahora vale ¿Este qué vídeo es? ¿Qué vídeo? ¿No se nos ocupa? ¿Pero si lo has enviado tú? ¿A Jesús? ¿A mí? No Ay, por eso ha dicho Álvaro Qué guapa Ay, qué rúbido ¡Mujerá! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es que se lo hagan? ¡No, no, no! ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? De Amaya ¿Qué ha mandado ella? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Amor, pero a ver si se va a entrar Solo Mira la que deja la puerta abierta ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Brenda? Sí, con mirar su vídeo Este vídeo ha sucedido una pregunta para ti Tú vives en el 3B ¿Por qué no está tú? ¿Quién quiere vicio? Pregunta ¿No se la solo ocupa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo acaba? ¿Y cómo acaba? ¿Quién quiere vicio? ¡No hay fotos, fotos, fotos! ¿Quién quiere vicio? ¡Ja, ja, ja, ja! Vale Después de la cena seguimos Vale, chicos Después de la cena seguimos Vale, voy a cargar el teléfono ¡Mua! ¡Os queremos! ¡Dale un beso! ¡Soy los mejores! ¡Amaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Os queremos! ¡Alzalue, maricón!